nuevamente a usted como presidente. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Se ha hecho, como todos los años, la asamblea ordinaria de la federación donde se presenta balance, donde se renueva autoridades. En este caso, no es que yo debía renovar mi mandato, yo lo tenía desde el año pasado, los mandatos duran dos años, pero sí, renueva el 50% de la Comisión de Comité Ejecutivo de la Regional 4. Lógicamente, ha sido ratificado en el cargo, pero no estaba en disputa en el cargo, sí el de secretario, el de vocal y el de abusador de cuesta de este título, que prácticamente han quedado los mismos. Solamente hubo un cambio en lo que es el tercer vocal que lo ocupaba ese cargo el señor Caraveli de Santa Clara Bonavita y fue reemplazado por Juan Vinci Guerra también de Santa Clara. Ese fue el único cambio que hubo en cuanto a autoridades. Lo que sí hubo, bastantes novedades, en lo que es las modificaciones reglamentarias del campo. Una de las más importantes quizás es el hecho de que ya no se va a poder entrar a debutar en el CAM así, sin haber tenido una experiencia previa. El CAM se ha puesto tan competitivo y de tal calidad, porque no solamente hay cantidad de motos, sino que hay calidad, que hace que si no es probada la pericia del piloto previamente, que no lo haya demostrado corriendo en algún otro campeonato de menor importancia, lo vuelve muy peligroso. O sea, es una cuestión de seguridad. No podemos poner a competir chicos realmente profesionales como se hace en el CAM con alguien que no tiene todavía toda la experiencia conductiva. Entonces, para eso se ha lamentado que para poder debutar en el CAM en el año 2016 tiene que estar rankeado dentro de los cinco primeros de algún zonal reconocido por la federación de estas provincias o de provincias vecinas. En el caso de los debutantes del 2015, como todavía no van a poder tener ranking de zonal, algunos sí, pero no todos, en ese caso lo va a evaluar el comisario deportivo haciendo un comisario deportivo y el comisario ejecutivo en la tanda de pruebas. Si el chico reúne las condiciones, va a continuar haciendo clasificación secretaria. En el caso de que no reúna las condiciones, se lo invitará a que participe en los zonales para que el año siguiente pueda llegar a ingresar si ocupa los puestos que tiene que ocupar. Bien, otra de las cosas que leíamos en la página oficial es el tema de las fechas y si hay casos de lluvia que solamente tienen una nueva oportunidad cada club organizador, cada institución organizadora de poder volver a realizar la competencia y si no esa fecha ya no se le podrá dar. Ese es otro tema muy, muy importante que se resolvió. en principio o tradicionalmente, pero mejor dicho, tradicionalmente, las competencias se suspendían en caso de lluvia consumada. O sea, hasta que no llovía no se suspendía. Hoy en día los pronósticos del tiempo, los distintos pronósticos, han mejorado muchísimo su eficacia. Entonces, hoy es más factible prever que vaya a llover que no como antes. Y el CAN tiene representado 10 provincias. Por lo tanto, los chicos tienen que recorrer muchos kilómetros para correr. Eso implica todo un gasto. Hoy en día el traslado es uno de los principales gastos que tienen más allá de la moto. Entonces, nos pareció conveniente hacer la suspensión de fecha por pronóstico. Para eso se ha establecido lo siguiente. Cada club va a tener una fecha titular y una fecha suplente como lo venían teniendo siempre. Con esta diferencia. El día viernes a las 6 de la tarde se van a mirar de 4 pronósticos ya establecidos, de 4 pronosticadores ya establecidos, se van a tomar 3 que den más de un 50% de probabilidad de lluvia. Para el día sábado y hoy domingo. En ese caso va a la fecha suplente que es la semana siguiente generalmente. En algunos casos no porque hay unas elecciones entre medio. Pero la mayoría es la semana siguiente. Si en la semana siguiente vuelve a suceder lo mismo directamente se pierde esa fecha. Y el campeonato en vez de tener 11 fechas va a pasar a tener 10 o 9 o 8 o lo que sea. Esa fecha no se recupera más. No se vuelve a reprogramar como era antes. Antes nosotros teníamos 11 fechas y teníamos que cumplir con las 11 sí o sí. Así fuese que terminábamos en Navidad. Ahora no. Si se pierde la fecha titular y se pierde la fecha suplente el campeonato pasa a tener una fecha en Navidad. También ahí se dio por propuesta de la gente de San Carlos Sur del club Unión Progresista que fue muy bien recibida por el resto de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Los clubes que organizan una carrera empiezan a trabajar muchísimo antes de la fecha programada sobre todo con temas publicitarios y demás. Hoy en día nada es barato nada es a los clubes cuesta muchísimo sacrificio. Entonces lo que se decidió vuelvo a repetir por propuesta de Guillermo Pico que es el secretario de la Comisión de Deportes de San Carlos Sur que se cree un fondo solidario. Ese fondo va a ser cada club que realiza la carrera va a depositar el valor de 50 entradas en un fondo que lo va a administrar la regional 4. En caso de que algún club pierda la fecha se llevará ese fondo a fin de año de modo de resarcir los datos que ha tenido. Si fueron dos clubes se repartirá por dos y si no fue ninguno o sea que el calendario se cumplió en el 100% esos montos puestos serán devueltos a cabo un logo que aportan.